Pero madre mía Que guarros Estáis Una vez nos duchamos eh Teneis una manchita aquí Y aquí otra Que no digáis que no os cuido eh ¡Nyay! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy vamos a controlar la vida de una persona Con el simulador de vida eh Que no soy aquí yo El demonio el diablo Of patanaj Ya subí algunos vídeos de este juego Y me apetecía subir otro Además que por tener una nueva acción que es sorpresa Y... La voy a usar, voy a hacer el sorpresa challenge Para poner un ejemplo, me viene un señor Borracho, buscando bronca Me da varias opciones Huyo de él, le insulto Le pego o llamo a la policía Pues yo elijo, sorprendeme Y el juego elige por mi, así que Puede ser esto un desastre Así que, vamos a ver A quien le vamos a Destrozar la vida Penélope ha nacido en Barcelona España, ha sido el resultado de Una noche random, digamos No se como tomarme esto Se llama Penélope Picasso Su padre es Antonio Picasso Un agente de seguros De 47 años Su madre es Ainara Nunes Una estudiante de 21 Se llevan más de 20 años ¿Cómo eres madre siendo todavía estudiante? Por favor ¡Ay Dios mío! A menos tengo un gato Se llama Pau En mi primer año de vida Mi madre se ha casado con mi nuevo palastro Digamos Manu Segovia De 27 años Peruquero Mi madre y mi palastro han tenido Una niña Se llama Inés Y es mi hermanastra ¡Ay! Tengo un nuevo amigo Se llama Gonzalo Garrido Y pues eso, que quiere ser mi amigo Tiene 4 años Creo que lo mismo que yo Sí Está muy loco Es tonto Feo Pero está muy loco Oye, la gente loca dicen que es la mejor Así que Tiene que haberle dado sorprenderme Mierda Se me ha olvidado Lo siento Tengo 5 años El amigo que acabo de hacer El que está loco Me dice Que finja caerme Delante de la casa De mi vecina Porque les puedo demandar por mucho dinero Que, que, que el niño de 5 años Piensa en, 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 en falsificar Una, una caída para demandar a alguien Pero por favor Joder Joder Sorprenderme Yo no puedo elegir Insultarle He insultado a mi amigo de 5 años Perfecto 6 años Empiezo la escuela 8 años Mi padelastro Me ha tirado un pedo en la cara Mientras estaba leyendo Que cojones Me está dando mucha pena Penelope Sorprenderme A ver que hago con mi padre Le insulto Joder 8 años Y ya he insultado como 2 veces Penelope va a ser una joyita de mayor 11 años Se ha muerto Se ha muerto Pau Tenia 13 añitos por causas naturales Bueno ya estaba mayorcito Pero pobre Pau 13 años Mi madre y mi padelastro han vuelto a tener otro niño Llamado Marco Tengo otro medio romano Mi compañera de clase quiere que me salte las clases con ella Y vaya a coger mariposas Pues no se Sorpresa Que hago Voy con ella Voy con ella En serio Hago pillones alto la clase para ir a cazar mariposas Pero que os pasa Penelope Muscesi Es decir, mirad el aspecto 96% Es Muscesi Está muy sana Y está feliz La inteligencia Pues bueno Podría ser peor 16 años He entrado a la escuela secundaria 17 años Mi madre y mi medio han votado a tener un hijo Ponce Mi primer beso con Francisco Nadal Tienes la oportunidad de tener tu primer beso con un chico de tu clase Que es muy guapo Sorpresa Que hago El beso con lengua Uuuu 18 años Tu madre han tenido una niña llamada María Ya que existen los condones Bueno tengo otra media hermana Que si que muy bien Me he graduado Que hago Pues no se Sorpresa Pues el colegio no es para mi Pues tocatelas pelotas Pues que hago Me hago modelo Como soy muy guapa Pues oye 20 años Tu amigo Gonzalo Dice que quiere encontrar Una universidad Donde especializarse En Pues gestión de la prostitución Gonzalo tío Gonzalo No puedes ser así No puedes ir así Por la vida Pues no se Sorprendedme A ver que le digo Le he dicho que Es una estupidez Ir a la universidad Tal para cual Tal para cual A ver si os casáis A ver Si se encuentra ahora Algo de trabajo Jobs Escritora porno Jajaja Claro Haciendo los guiones Uuuu Pero esas cosas tienen guiones Venga va Aplico 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 Oye a lo mejor hago libros porno A lo mejor se refiere a eso Que hago Escribo libros cochinos 24 años 24 años Llego a la oficina Estoy con mi Supervisora Nerea Osea mi jefa Y ella me sonríe Y me pregunta Que si quiero jugar al doctor con ella Osea jefa Que haces Que haces Sorpresa Di que no Menos mal 27 años Mi supervisora Nerea Otra vez tío Quiere que haga mas horas a la semana Que que hago A menos a los 5 mas No 10 Es decir Ha bajado Ha bajado Que lo he rechazado Y la ha insultado Pepe La ha llamado idiota Verás que me echan 28 años El padre Penelope ha muerto Antonio Pica El padre biológico que ha muerto A los 75 años Me han echado del trabajo Es decir se muere mi papi Y me echan del trabajo 29 años De camino a un concierto Me encuentro pues Un fajo de billetes Que hago Mmm A ver si soy buena persona o mala Me lo guardo Me lo guardo Pero bueno Pero soy una asquerosa Bueno yo Yo no Penelope es una asquerosita ¿eh? 31 años Uhhh lo que he encontrado ahora Me gusta Actor de doblaje Mmm me gusta Me gusta Venga vamos a aplicar para esto 34 años Gonzalo que la has liado otra vez ¿Qué haces? Escucho golpes frenéticos en mi puerta Y descubro a mi amigo Gonzalo Sujetando una gran bolsa de lana cubierta de sudor Mientras escucho sirenas de policía en la distancia Y él me pregunta que si le puedo esconder ¿Qué has hecho? Llamo a la policía ¿Qué has hecho? El tipo le traiciono ¿Sabes? Jajaja 36 años Rumor Tu compañera Isabela He pasado un rumor de que tu siempre Que me acabo el café Jajaja Y que no hago más Vamos Sorpresa ¿Qué hago? La ataco Jajaja Así Tal cual Le he hecho bastante pupa Jajaja Y me ha denunciado Jajaja Me ha denunciado con 7 años en prisión ¿Qué cojones? ¿Por terminar el café? Necesito un abogado Sorpresa Vale, cojo a Morales Vale, me preguntan que si soy culpable o inocente Que si me declaro culpable Que mi sentencia será más corta Vaya mierda de abogados pues Sorpresa Sorpresa ¿Soy culpable? ¿Soy no culpable? Pues me caen 7 años Toma Y he sido despedida, obviamente Jajaja Es que me pasa esto, tío Que asco de vida, Penélope Que asco de vida A ver, tengo 37 años He recibido un correo de mi amigo Gonzalo Jajaja Que sigue todavía ahí Me ha enviado una cinta porno VHS Con una nota que dice LOL Sorpresa ¿Qué le respondo? ¿Qué hago? Le he dado las gracias Pero me han confiscado el porno Gracias Gonzalo por mandarme porno a la cárcel Eres un buen amigo Aunque Penélope no lo es 41 años Tengo depresión ¿Cuántos años llevo en la cárcel, tío? Me han ofrecido drogas ¿Qué hago? Pues sí Pues trae pa' acá Jajaja Trae pa' acá Ya está Me estoy yendo al lado oscuro, eh 42 años Otra prisionera llamada Apple Está intentando forzarme Esto es muy surrealista Es decir Otra presa Me obliga a hacerle una bufanda Con hadas Sorpresa No sé Me refiero a hacerlo Me ha pegado 43 años He salido de prisión Pero bueno Pero bueno A ver si encuentro trabajo ahora Que salió de la cárcel Y ya sabemos cómo está el tema Tu medio hermano Post tiene un amigo Que trabaja en un sitio de comida En Diner Mateo Y que me ha encontrado un trabajo Oh, quiero Oh, oh, oh Que me quiere ayudar Después de haber ido a la cárcel Y haber pasado de ellos Coger el trabajo Bueno, no puedo Lo puedo elegir Sorpréndeme Cógelo Por dios Bien 45 años Ya no tengo depresión Yuhuuu Jeje Que no lo conoces de nada Usar condono No Sorpréndeme Por favor Usar Menos mal Menos mal 46 años Mano Segovia Mi padrastro ha muerto Eh Atendida a su funeral Sorpresa Sáltatelo Te devuelvo el peo en la cara 49 años Tu supervisora María Te ha guiñado un ojo Y te ha dicho que estás En el top En el top de su lista Pero que pasa Pero porque Porque todo el mundo Porque todo Porque a la pobrecita Todo el mundo viene a A intentar seducirla Tío Sorpresa A ver que hago La rechazo Perfecto No me paga lo suficiente Y me ha echado Jajajajaja Que asquerosa Uuuu Que le respondo Sorpresa Insultad Me parece perfecto La he llamado Cretina 50 años Tengo depresión Por segunda vez 51 años Mientras estaba comiendo Mi madre de repente Ha empezado A tragantarse A ahogarse Con un pepino Osea Mamá de Penélope Que haces Le practico La maniobra De Heimlich Me siento y miro Y hago una ambulancia Inmediatamente A ver sorpresa Y hago una ambulancia Vale La ambulancia ha llegado tarde Y ha muerto Atragantada por un pepino A ver que es algo serio Pero es que Con un pepino tío No sé Pobrecita Soy mala Me imagino ahí una lápida A Inara Lunes Atragantada por un pepino A ver no me gustaría que le pasara eso a ningún familiar mío Pero como es un juego Pues me lo imagino Y yo que sé A ver planear el funeral Ay que no lo puedo elegir Pues nada sorpresa Menos mal planear el funeral Sorpresa ¿Qué hago? La quemamos 52 años Ya no tengo depresión Vaya Y justo un año después De que se muriera su madre Espera, espera, espera Estoy viviendo con mis hermanos todavía Tú y tu media hermana Marina Está discutiendo Sobre que Penélope Se ha terminado Toda el agua caliente No sé Le ataco Vale, muy bien Pego a mi media hermana Vale Pues que bien No Me ha matado mi Me ha matado mi hermanastra Porque me he terminado el agua caliente Que no dices Que la hermanastra Atacaba a Penélope Con un cañón Pero que haces tú con un cañón en casa Normal que haya muerto Compartid las cosas con los demás No os las terminéis Y si las termináis Pues que haya más para los demás Porque luego pasa lo que pasa Buenas noches Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho 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 Si es así Si queréis más de estas historias random raras Likeisito enorme Y nada más de este vídeo Sayonara Chau 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 Un saludo Chau G